En ellas, entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes, igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra Tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa, una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. ¡Veneno! Y aquí entra lo que os he dicho antes de, esto ser, esta mickey herramienta servirá para otro momento. A ver, para la bandera. ¡Veneno! 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 ¡Idiota! ¡Moveo! ¡Guardias detenente! ¡Alejándole! ¡Nuevo frente! ¡Guardias! ¡Ayudadme! ¡A mover! Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adin? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Vale. Tendremos un nuevo mundo. Tendremos un nuevo mundo. Tendremos un nuevo mundo. ¿Quién me voy a irme, Kisthördü? ¡Venos! ¡Eee! ¿Quién me voy a irme, Kisthördü? ¡No! ¡Oh, sí! ¡No me acuerdo! ¡Ahora mí! ¡Refresca un poco a ver si... Que... Que no, o sí, no me acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues... Ya le han dicho que lo has logrado, Altaïr. El reino de terror de Abulnakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. ¡Qué raro! De todos modos, el visir era conocido por ser algo... diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Al Mualin. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Entiendo. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Hemos acabado? Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré a la sesión. Ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Miles. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Eh, yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la tercera cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los templarios. ¿Vidic es un templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. ¿Creía que los templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza? No. Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno. Pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente mala. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lucy. Sí. Steelman. Debo hablar con usted. Suba aquí. Ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmón. Me voy. Deberías ir a acostarte. ¿Las respuestas a tus preguntas están delante de ti? Solo hay que saber dónde mirar. No, no. Te puedo hablar Muak Chao Vale A la mañana siguiente Le eché de menos esta mañana Entre al ánimos Te puedo robar algo No Vale 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 Bloque 5 Usa contraataques Cuando te enfrentas A varios enemigos Saltair ¿Has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy Pero antes me gustaría Hacerte algunas preguntas Adelante Responderé lo mejor que pueda El rey mercader de Damasco Mató a los nobles de la ciudad En Jerusalén Mayadín Recurría el miedo Para subyugar al pueblo Sospecho que Guillermo Quería matar a Ricardo Y apoderarse de alguien Todos ellos Decían ayudar a sus superiores Pero decidieron traicionarlos Lo que no comprendo Es por qué La respuesta es obvia Los templarios desean el poder Cada uno de esos hombres Reclamaba su ciudad En nombre del temple Para que los templarios Pudiesen gobernar Tierra Santa Y otros lugares Pero su misión Está condenada al fracaso ¿Por qué? Sus planes dependen Del tesoro templario El fruto del Edén Pero lo tenemos nosotros Y sin él Nunca conseguirán Sus objetivos ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación Solo es un pedazo de plata Míralo bien ¿Qué se supone? Que debo ver Este pedazo de plata Desterró a Dan y Eva Convirtió bastones en serpientes Separó las aguas del Mar Rojo Fue la causa de la guerra de Troya Sirvió a un humilde carpintero Para transformar el agua en vino Para tener tanto poder Parece un objeto normal ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene Domina las mentes y los corazones De todo el que lo mira O que lo prueba Como dicen ellos Los hombres de Garnier Un experimento con hierbas Para simular sus efectos Y prepararse para cuando lo tuvieran Talal les daba nombres Y Tamir los equipaba Se estaban preparando para algo ¿Para qué? La guerra Y los demás Quienes gobernaban las ciudades Pensaban hacer con sus habitantes Lo mismo que hacía Garnier Ciudadanos perfectos Soldados perfectos Soldados perfectos Un mundo perfecto Roberto de Sable No debe recuperar el tesoro Mientras él y sus hermanos Sigan vivos Lo intentarán Debemos acabar con ellos Justo lo que has estado haciendo Hay dos templarios más Que aún requieren tu atención Uno en Acre Se llama Sibran El otro en Damasco Llamado Jubair Ve a ver a los jefes locales Ellos te darán instrucciones A tus órdenes Hazlo rápido Nuestros éxitos Están poniendo nervioso A Roberto de Sable Sus seguidores Harán todo lo que puedan Por descubrirte Saben que les busca Un hombre con capucha blanca Así que te estarán esperando No me encontrarán Soy un agujero Pajar Toma Esto es para ti En agradecimiento Por lo que has hecho Que me das Una espada mejor Va a chocar con alguien Vaya margadero Vaya Debe de estar huyendo de algo El molín Calla Total Nos ha dicho Un lore cristian Los vigilantes Que has liberado Pueden bloquear A tus Vale Depende de cuanto tardemos Creo que solo va a dar tiempo Uy perdón Creo que solo va a dar tiempo A este segmento Bueno Eso de que importa una mierda Os acabas de explicar Que el fruto del Edem Es Es lo que es La disculpe me guste Eso es pego Para defender Con firmeza Nuestra gran civilización No os equivocéis Mis sacos Corren la propia Supervivencia El rey infiel Quiere Barrarnos De la paz No ¿Cómo? Ven y págame A ver No Malas nuevas hermano He matado a un templario Esta mañana Aunque En realidad son buenas nuevas Llevaba una carta Que entregué a Numair Dijo que te buscaría Para dártela Pero veo en tu rostro Que aún no te ha encontrado Ve pues No pierdas tiempo conmigo Busca Numair Y lee la carta Por la tienda ¿Es que qué? Sí, 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 sí ¿Por qué? Antes Hubair era maestro, falso profeta de sus mentiras, pero entonces la luz se apareció ante Hubair y comprendió lo que tenía allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una puta madre Ven para acá Mira Ala Va por culo Me voy a comer algo de chocolate Va por culo, ahora vuelvo Ala Voy a poner algo de chocolate Tío, es que estrés Cago en Dios Tiene un poco de chocolate Tienes un poco de chocolate Tienes un poco de chocolate Gracias. 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 ¡Ay! Solamente necesitaba un poco de azúcar. Seguro que es eso. Malas nuevas, hermano. He matado a un templario esta mañana. Aunque, en realidad son buenas nuevas. Llevaba una carta que entregué a Numae. Dijo que te buscaría para dártela. Pero veo en tu rostro que aún no te ha encontrado. Ve pues. No pierdas tiempo conmigo. Busca Numair y lee la carta. No se te permite estar aquí. Solo iré, que no. Solamente ha sido una. Fuera coñas. Solamente ha sido una. O sea, los días que me apetece algo dulce, me como solo uno. Antes de que empieces, esta ciudad es nuestra, siempre lo ha sido. Y es nuestro deber defenderla hasta la muerte. Ché. En plan, un... Ché. ¿De qué estamos hablando? Espérate, me estoy rayando. Es que está por sabre. Esa es una becapa. No tengo nada. ¿Puedo darme unas monedas? Necesito... ¿Puedo darme unas monedas? ¿Puedo darme unas monedas? No, por favor. Por favor, ¿puede darme algo, por favor? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? Quiero verle. Quiero oírle hablar. Puede arreglarse, pero hemos de tener cuidado. Aún hay quienes rechazan la revelación y quieren dañarle. Son unos ignorantes asustados. Parece sincero. Un rectángulo. Pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Me ofende que me hagas esa pregunta. Muy bien.